Música Orade, Orade Tu tabluero siempre va a ser Orade 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 Na 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 MCD, ven a buen Dios Na 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 MCD, ven a buen Dios Na 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 MCD, ven a buen Dios Patala en la boca a esos profetas Que solo me piden más mi amor No me temo, es esto También aquellos proletarios de mundo aún abonó Santos, verdades, sucias mentiras, tierras, encerros, papá, bendición En el Vaticano están todos tan cortos, en África se fue sin admisión M-C-D, me cago en Dios M-C-D, me cago en Dios M-C-D, me cago en Dios Apartar en la boca a esos profetas que solo me piden paz y amor Prometemos esto, también aquellos proletarios de mundo aún abonó M-C-D, me cago en Dios M-C-D, me cago en Dios M-C-D, me cago en Dios M-C-D M-C-D, me cago en Dios 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 En barra en calle, tu cabeza va a estallar En barra en calle, tu cabeza va a estallar ¡Bum! Ha salido con más En las caras de trepeza, poco a poco desaparecen Y esas caras que te miran y que las saben ver Y otras veces andabas a hostias, otras sales por pies En barra en calle, ahí en la cara, te va a romper la parte de tu vida Siete calles, siete esquinas, en barra en calle, sus aceras Sus caritos, sus perejas, a las cinco de la mañana No te queda presupuesto, no te fías más de treta No tienes donde ya te encuentro En barra en calle, tu cabeza va a estallar En barra en calle, tu cabeza va a estallar En barra en calle, tu cabeza va a estallar En barra en calle, tu cabeza va a estallar En barra en calle, tu cabeza va a estallar En barra en calle, tu cabeza va a estallar ¡Suscríbete al canal! Violencia y maquiar esta noche en el bar, violencia tuita en la ciudad ¡No más banquís, no más banquís vueltos! ¡Se vuelve! ¡No más banquís, no más banquís vueltos! ¡No más banquís, no más banquís vueltos! ¡No 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 más banquís vueltos! Terrorista, terrorista ¿Quién me pone contra la pared? ¿Quién me golpea y me pide morir? ¿Quién me pone un lenguaje, unas costumbres y una forma de ser? ¿Quién me obliga a estar parado, a vivir automaginado? ¿Dónde está nuestro futuro? ¿En la sociedad que os habéis dotado? ¿Quién me pone un lenguaje, unas costumbres y una forma de ser? ¿Quién me obliga a estar parado, a vivir automaginado? ¿Dónde está nuestro futuro? ¿En la sociedad que os habéis dotado? ¿Suciedad? ¿Qué os habéis dotado? ¿Suciedad? ¿Qué os habéis dotado? No, 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 no nos van a echar Los dos cuartos, los dos cuartos No, 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 no nos van a echar Si no pierdes su hierba, y donde pude la Mónate un castelche en tu propia ciudad Actúa de inmediato, pata la llama más No pierdes lo que es tuyo y no te expresarán No, 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 no nos van a echar Los dos cuartos, los dos cuartos No, 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 no nos van a echar Los dos cuartos, los dos cuartos No, 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 no nos van a echar Ruido de sables en el cortel Permeta y espíritu a todos los tres Ruido de sables en el cortel Permeta y espíritu por última vez ¡Jamán! Cuando estoy en casa Escuchando el telediato He de escuchar la noticia De otro atentado Para saber que vivo Y reírme del estado No sentimos pena Por teneros bajo tierra Ruido de sables en el cortel Poder a ver ¿Qué rica? Le digo su gran Las hostias en mi lengua De los cuerpos de represión Me afectan a tus viejos Solo en televisión El sida o el caño No hay ninguna solución Y una España Ahuquida y libre Yo te he oído esta canción ¿Qué rica? Volver a ver ¿Qué rica? Perrino sudar ¿Qué rica? Volver a ver ¿Qué rica? Perrino sudar Las hostias en peligro De los cuerpos de represión No afectan a tus viejos Solo en televisión El sida o el caballo No hay ninguna solución Y una España Unida libre Yo te he oído esta canción ¿Qué rica? Volver a ver ¿Qué rica? Perrino sudar ¿Qué rica? Volver a ver ¿Qué rica? Perrino sudar Una nueva legión cóndor Nos caerá otra vez ¿Qué rica? Volver a ver Mintiendo a la gente Mintiendo como ayer ¿Qué rica? Volver a ver La historia se le pide ¿Qué rica? Volver a ver La historia se le pide ¿Qué rica? Volver a ver ¿Qué rica? ¿Qué rica? Perrino sudar ¿Qué rica? Volver a ver Guernica, peligrosidad Volverán, volverán, volverán a ver En el barrio no hay bebé, que se chupe y el pulgar Lo que chupan no diré, pero para aquí lo verás Vamos y borrachos, no existe nada mejor Esto es el barrio Bruce, esto es el gueto Bruce Esto es el barrio Bruce, esto es el gueto Bruce En el barrio no hay bebé, que se chupe y el pulgar Lo que chupan no diré, pero para aquí lo verás Vamos y borrachos, no existe nada mejor Esto es el barrio Bruce Esto es el gueto Bruce No avientarás mi soledad Ella dice, algo quieres, algo quieres que pagar Las luces del ángel olor, no es ningún paraíso Que puedas alcanzar, no me pidas que vuelva atrás No entiendo de lo que yo fui Llevo la cabeza alta por la vida Solo llores siempre en la edición Porque debo ser yo mejor No alcanzo de más mentiras Ahora completo Es tan fácil entender Ahora completo La vacía se acabó Los cielos no están a tu alrededor No volveré a tropezar Nadie da todo por nada Nadie da todo por nada Nadie da, nadie da, nadie da No volverá, no volverá No volverá, no volverá La vacía se acabó Los cielos no están a tu alrededor No volverá a tropezar Nadie da todo por nada Nadie da todo por nada Nadie da, nadie da, nadie da No volverá, no volverá No volverá, no volverá No volverá, no me pidas que vuelva atrás No volverá, no me pido de lo que yo fui Llevo la cabeza alta por la vida No volverá, no volverá No volverá, no volverá No volverá, no ser feo No volverá, no volverá No Por nada Me gusta ir a toda la hostia, metiéndome en las calles de la gran ciudad Alejándome de todo lo que me molesta, pasando la noche en la barra de un mar Alejándome de todo lo que me molesta, pasando la noche en la barra de un mar Alejándome de todo lo que me molesta, pasando la noche en la barra de un mar Son por la niñezla, son por la niñezla, son por la niñezla, son por la niñezla Y nuestra realidad, Vivao, es una puta, de la que no podemos escapar Vivao, es una puta, de la que no podemos escapar Vivao, es una puta, de la que no podemos escapar Seguimos siendo reyes y pasta, no pasa un día sin saber de ti A tu manera, los santos felices, a tu manera nos harás morir Movitaré, son por la niñezla, son por la niñezla, son por la niñezla, son por la niñezla Son como la mierda, estaré en cualquier lugar En una discoteca, en un modelo para tener Vivao, es una puta, de la niñezla, son por la niñezla, son por la niñezla, son por la niñezla Hoy hay clase rocker, mañana get it away ¿Sabes niña fija? ¿Sabes lo que pienso de ti? ¡Puta! ¿Sabes niña fija? ¿Sabes lo que pienso de ti?